Especial, dos saludos y dos amigos de la mancha, el señor Paz Échale el sabor Vamos a la mensajita, vamos a empezar a hablar Mira que rodillo Oye Oye la música Equipo se llama Estrellas Aquí vamos Mira que rodillo Ya no se aconseja Querido faraón Querido payaso Vámonos 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 ¡Mira qué bonito! ¡Oiga, Lucía! ¡Ya nos vemos, señorito! ¡Mira, Camilo! ¡Aquí lo veis! ¡Oye, me llego a los 15! ¡Aniversario! ¡Antaluna, Santa Luna! ¡Mira qué sabor! ¡Oiga, Lucía! ¡Aquí lo veis! ¡Mira qué bonito! ¡Aquí lo veis! ¡Dice, dice, dice! ¡Ya nos vemos, señorito! ¡Logos, locos de postia! ¡Oiga, Camilo! ¡Dice, dice, dice, sabor! ¡Aquí lo veis! ¡Ya nos vemos! ¡Aquí lo veis! ¡Aquí lo veis! ¡Oiga, Camilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!